¿Adivinan cuál es el mejor coche europeo del año? Lo tienen ante sus ojos y es el Volvo XC40. El nuevo Cross Rover Premium se ha alzado como favorito frente a otros seis finalistas en la antesala del Salón de Motor de Ginebra que dará comienzo este jueves. El galardón que se entrega sin tener en cuenta qué tipo de audiencia va dirigido el coche lo elige un jurado compuesto por 60 periodistas de 23 países europeos. Del 8 al 18 de marzo los expertos en el sector podrán mostrarle al mundo sus últimas novedades en la industria del automóvil. Un mercado que debe responder a las demandas medioambientales por lo que los grandes protagonistas de esta edición serán sin duda los híbridos y los vehículos eléctricos. Mejor adaptarse a los tiempos ya que Italia y Alemania ya han introducido restricciones en el uso de coches diésel en sus principales ciudades.